Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué dice? Tengan todos ustedes muy, pero muy buenas tardes. Bienvenidos a Clasificando. Bueno, el turismo de carretera está en Viedma. El turismo de carretera llevó hoy una tanda de entrenamientos no oficial. No hay que tomar como referencia los tiempos del día de hoy. Pero lo más... ¿Por qué? A ver, ¿por qué no hay que tomar como referencia los tiempos del día de hoy? ¿Por qué todos y cada uno de los pilotos que salieron a pista? Salieron todos, ¿eh? Salieron los 45 a pista. Cada uno salió con un juego de neumáticos distinto. Por eso no es oficial, por eso no hay que tomarlo como referencia. Hoy las dos tandas que se llevaron a cabo estaban pensadas para probar la pistola neumática. En un ratito, y ya después de la primera pausa, me voy a comunicar directamente con el negro Lescano, que está allí en Viedma, para comenzar a contar todo lo que uno debe saber del PC que inaugura temporada, que presenta tuerca central. Hoy hubo un inconveniente, el de Serrano, se salió una rueda, y ya le vamos a contar qué fue lo que pasó y por qué se salió esa rueda. En definitiva, bueno, todo el PC ha puesto primera. Cristian, de Viedma, insisto, son tiempos no oficiales. Los tiempos ya para tener en cuenta serán mañana, pero hoy hay una referencia, que es la del piloto de Mar del Plata, minuto 29 segundos, 33 centésimas. Voy con una publicidad, dame dos y ya estoy conectado con el circuito. Voy con una publicidad, dame dos y ya estoy conectado con el control de Mar del Plata, minuto 30 segundos, 34 centésimas. Voy con una publicidad, dame dos y ya estoy conectado con el control de Mar del Plata, minuto 30 segundos, 34 centésimas. Para reparaciones de motores Cummins en Argentina, Cumm Motors, en Pergamino, ruta 8, kilómetro 224-500, teléfono 02477-4332-86, email cummotors.com. Equipamientos Braco, la fábrica número uno en el país en equipamientos integrales para pick-ups, presenta su nueva tapa rígida P-Top 3 Paños, disponible para todas las pick-ups. Braco, sucursales en todo el país. www.braco.com.ar Whatsapp 2473-405-386 Continuamos con más clasificando, como le decía, para darle nombres y números de lo que fue el entrenamiento del día de hoy. Ya habíamos dicho, Cristian Ledesma, el más rápido, minuto 29 segundos, 33 centésimos. Segundo Marcos, Landa, quedó a 49, tercero, quedó ubicado Aguirre, a 56, cuarto Santero, a 63, quinto Rossi, a 65, sexto, quedó ubicado Josito Di Palma, a 73, séptimo, quedó Álvarez, uno de los debutantes de este fin de semana en el turismo de carretera, quedó a 82 centésimas. Octavo Ciantini, que vuelve al JP, quedó a 83, noveno Lambinis, a 85, décimo, el tubo Gini, a 86 centésimas. Puesto 11, para Juan Tomás Catarán Magni, quedó a 98 centésimas, ya a más de un segundo, a un segundo, 0,4, quedó décimo segundo a Berlín, décimo tercero Carinelli, décimo cuarto Miliano Pataro, décimo quinto, quedó ubicado Bonelli, 16, Ramos, 17, Todino, 18, Arduzo, 19, Truco, puesto 20 para Warner, 21, Pernilla, 22, Ugalde, 23, Londero, 24, Jacos, 25, Sotro, 26, Mazacane, 27, quedó ubicado Mangoni, 28, Kulovic, 29, Rizati, que retorna al TC, puesto 30 para Norberto Fontana, 31, Krujoski, 32, Trocet, 33, Agrelo, 34, Sergio Aló, 35, Ruggero, 36, De la Mota, 37, Serrano, 38, Cotignola, 39, Quijada, puesto 40 para Candela, 41, quedó ubicado el campeón del TC, Hermano Urcera, puesto 42, para Castellano, 43, Garbelino, 44, Jalás, 45, quedó ubicado Helio Craparo, el resto de los protagonistas que no tiene tiempo porque han parcializado y no cerraron ninguna vuelta, pero la referencia es la del Edesma del día de hoy, minuto 29 segundos, 32, 33, 32, y ya me comunico con Viedma. Agro Spray, líder en pulverizaciones, sistema integral de soluciones para el agro, potencia tu rendimiento al máximo, bien acompañado, llegas más lejos, agrospray.com.ar Somos SR Fertilizadoras, con más de 25 años de trayectoria en el mercado, contamos con la gama de fertilizadoras más amplia y de mayor calidad del país. Por eso, 7 de cada 10 productores agropecuarios nos eligen. Somos la mejor opción para nutrir tu suelo. Elegí vos también una SR. Encontrarnos en redes sociales como SR Fertilizadoras. Bien, llegamos a clasificando y en Viedma está el negro Lescano, negrito querido. Te escucho, dale, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Juan? ¿Cómo andás? Buenas noches para vos, para los compañeros, para toda la audiencia. Placer saludarlos nuevamente. Me sorprendiste con esta presentación, me agarraste infraganti. ¿Con quién estabas charlando? Estabas charlando, ¿sabés con quién? Con Iñaki Jugasti. Bueno, acá lo veo al ingeniero Balúa, que también es un amigo del programa, Balúa. ¿Todo bien? ¿Cómo andás? ¿Un amigo del programa? Hola, ¿cómo andamos? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Bien, bien. Empezando a ver la actividad. ¿Turismo carretera y alguna otra categoría o todavía nada definido? T6, TN y por ahí. Esperamos. Esperando a ver qué pasa. ¿Sabes lo de los Chevrolet, de los autos? ¿Sabes algo? Y esta semana seguramente vamos a tener más noticias. Esperamos, esperamos, Juan. Sí, bueno, T6 y TN nos vamos a ver seguidos. Sí, señor. Bueno, saludos a todos los... Gracias, Juan. Ahí está. Es Balúa Salavallones, ¿te acordás? Que los que lo conocimos con el Chevrolet Gate. ¿Lo viste? En Antagracia, bueno. Ahí, ahí, ahí. Suenan nombres para ocupar los Chevrolet. Bueno, acá Balúa fuera del micrófono me anticipaba algo y bueno, esta semana, como él dice, se va a saber el tema de Chevrolet en el TC2000. Se va a saber, hablando de TC2000, mientras estamos en Bielma, nos vamos enterando de muchas cosas, de todo el ambiente. Se va a saber de dos Toyotas más, dos Toyotas más que se pueden sumar a la categoría con un equipo nuevo. Bueno, va a haber novedades importantes del TC2000, pero bueno, estamos en Bielma, está cayendo la tarde. Te decía que estábamos hablando y dialogando con nuestro compañero Iñaki, que ha salido al aire en Clasificando y debuta mañana en la televisión. Este será... dio el paso que había que dar en Clasificando y mañana debuta en la televisión reemplazando a Nico Neus, que se pasó al fútbol. Así que bueno, estará Iñaki en la transmisión de la televisión, en la transmisión oficial de Turismo Carretera. Y bueno, estábamos charlando un poquitito de eso cuando nos atendía el llamado, Juan Sino. Negros, bueno, ¿qué es lo primero que hay que saber de la actividad del día de hoy? Le des más en pista al referente, pero lo más importante pasó por los boxes, con el trabajo en pista, con el trabajo, va, en cada uno de los equipos con la tuerca central, contame. Exactamente. La prueba fue una prueba comunitaria donde no hubo tomas de tiempos oficiales. Viste esas tomas de tiempos oficiosas que se publican y que se conocen, pero bueno, no fue una tanda cronometrada oficialmente. Y en esas dos tandas, porque fue una de 20 minutos, fueron divididas en tres grupos de los 53 autos que hay, 53 pilotos. Eran 52 en ese momento porque no había llegado Cristian 12, que llegó hace instantes. Originalmente 55 en criptos, pero Ponce de León se ha bajado y aquí en una revisión médica se ha bajado también Gastón Ferrante, por eso digo 53. Y no había llegado en ese momento Cristian 12. Así que eran 52 los autos divididos en tres grupos, 20 minutos para cada grupo y el gran objetivo de esas dos tandas de prueba comunitaria, la prueba justamente del funcionamiento de la tuerca central. Sin ningún inconveniente, excepto en la última tanda un pequeño problemita en uno de los neumáticos del auto de Martín Serrano, del equipo de Sergio Polso del Sporting, que en la cuarta vuelta recién, luego de haber girado durante cuatro vueltas, se desprendió, se salió el neumático trasero izquierdo del auto de Martín Serrano. El inconveniente según pudimos averiguar nosotros, radica en una... es como que se ha barrido una arandela que hace la protección, probablemente por una falla al momento de ajustar la tuerca con la pistola, y eso fue lo que se ha informado, reitero, no hay informaciones oficiales, salvo lo que pudimos recabar nosotros con los colegas y con el mismo, el propio equipo, esa fue la información que se dio. No pudimos... Es como que salió floja. Como que salió floja, lo que llama la atención es que nos decía el propio Serrano, fuera de aire, es que dio cuatro vueltas, si la tuerca salió floja, ya en la primera vuelta se podría haber salido, pero bueno, evidentemente se ha ido aflojando y recién en el cuarto giro allí se desprendió la arandela y se salió la tuerca. Más allá de eso, de ese inconveniente, y un pequeño también inconveniente con el auto de Perni en la prueba de la barría, en los días previos, no hubo en los otros 52 autos que giraron, no hubo ningún inconveniente, por lo tanto, en un ratito que van a escuchar al Flaco Arduzo también, hablando de un tema de seguridad, fundamentalmente en el sector de boxes. Es lo que se puede destacar de lo positivo de la prueba de hoy, así que bueno, ha sido muy positivo el entayo y además muchos han utilizado... ¿Cómo anda, Gaby? Gaby Gandulia, que nos saluda, el piloto de TC Pista. Muchos han utilizado también esta prueba para chequear y testear la performance de los autos, así que bueno, en un ratito vamos a comenzar a dialogar con protagonistas para que nos cuenten, además de lo que han probado de la tuerca central, cómo se han adaptado y cómo han caído los autos a la pista. Seguro. Bueno, negro, hay muchas novedades allí en los boxes, me imagino que estarás caminando por ahí todavía. Contame un panorama de lo que vas viendo. Bueno, exactamente. Bueno, recién te decía que saludaba a Gaby Gandulia, se están retirando los pilotos en este momento, el biocraparo también, algunos de los chicos que se están yendo. Y el resto es todo trabajo. A ver, voy a comenzar a caminar y les voy a pintar el panorama de lo que está sucediendo aquí en la zona de boxes. Hubo algunos cambios de motores, porque algunos pilotos optaron por el motor de prueba para lo que fue esta precisamente prueba comunitaria, entonces han cambiado varios motores, se sacaron el motor de prueba, pusieron el motor de correr, el motor de carrera. Por ejemplo, en el equipo de Juan Tomás y de Julio Catalán Magni, el trabajo que se está desarrollando, el cambio de motores. Hablando de Catalán Magni, un principio de incendio también en el auto de Juacto, en lo que fue la primera prueba, que no pasó a mayores y que se pudo sofocar rápidamente, pero bueno, hay que comentarlo, ese principio de incendio, reitero, rápidamente solucionado en el auto de Juan Tomás Catalán Magni, gran protagonista en aquella carrera recordada de todavía en la Pampa. Y bueno, después, las novedades, obviamente, comenzando por el box número uno, que el año pasado lo ocupaba Mariano Werner, ahora el box número uno, ocupado íntegramente por el equipo de Benado Tuerto, por el Mackin Pars, el primer auto desde el sector de la Torre, es el que conduce Manur Cera, el campeón de la categoría. En este momento, algún que otro trabajo fundamentalmente de alineación, allí veo a los mecánicos del equipo de la familia Solhan, el auto de Manur Cera, ubicado en el box número uno, a su lado el de Esteban Gini, todos los torinos del Mackin Pars, el multicolor, el caribeño de Carlitos Sokulovic, y el torino de Germán Torino, los cuatro primeros autos instalados en la línea de boxes de este autódromo ciudad de Viedma, que no tiene tanto público como el año pasado, también hay que destacar esto, el año pasado era un muy buen marco de público para la primera del año, es bueno el marco de público, hay gente, pero quizás no la gente que acompaña habitualmente al turismo de carretera, vamos a ver qué pasa mañana sábado, pero teniendo en cuenta que hoy ya hubo actividad, quizás podíamos pensar que iba a haber un poquito más de gente en este viernes. Y esta recorrida del sector de boxe sigue con el equipo JP, que está pegado al equipo Mackin Pars, hay algo que me llamó la atención hoy temprano, y bueno, tomaba registro fotográfico, la marquesina todavía tenía el número tres y el nombre de Agustín Canapino, en este momento están tapando esa marquesina, y ya tiene el veinticinco y el nombre de Dieguito Ciantini, y está instalado ya el Chevrolet ex Agustín Canapino, que va a manejar este año a Dieguito Ciantini. Mangoni, Ciantini y Valentina Aguirre, funcionó bien, Valentina Aguirre anduvo bien en los tiempos, los tres autos del JP, la novedad en el equipo del Uri Martínez, decoración negra con las letras azules de uno de sus oficiantes principales, que es una cadena televisiva y blanca para el auto, el Ford de Leo Pernia, en este momento trabajando también en la alineación, ahí lo están bajando el auto con un gato hidráulico, el propio Omar Martínez hasta no hace mucho tiempo, hasta hace, yo te diría, media hora, estuvo trabajando en el reemplazo del motor del auto de Pernia, porque fue uno de los que probó con el motor de pruebas y ahora ya puso el motor de correr, el auto de Pernia, entonces el Ford de Pernia solito en el box del equipo de Martínez, las dos, dos naranjas del equipo de Jonathan Castellano, el auto de Pinchito y el auto de Agrelo, después los dos autos del equipo de Catalan Magni, el verde y negro de Benedictis, uno de los más lindos ya del año pasado, a mí me gustaba mucho la decoración del auto de Juanto, rojo con blanco y negro, a mí me gusta, me gusta el auto, está bien presentado, impecable, ahí está Juanto, a ver lo voy a molestar a Juanto que está caminando por aquí, para que nos cuente eso que te decía hoy del principio de incendio, del susto, porque me decían que salió corriendo Juanto, así que me voy a meter en el box para dialogar con el piloto de Arrecifes, a ver qué nos cuenta, diciéndole que estamos en vivo en este momento, a través de clasificando, controlando las botizas, revisando todo, Juanto, ¿cómo andas Juanto? Buenas tardes, un placer saludarte. ¿Qué tal? Buenas tardes para todos. Bueno, ¿qué pasó hoy, eh? Un susto tuvo, un principio de incendio tuvieron en el auto. Sí, no, no fue casi nada, la agrandaron mucho, la agrandaron mucho, porque después se metió un poquitito el escape para dentro del pontón, y buscó un poquitito del posto y del pontón bajaba. Sí, nada más, agarró un poquitito de, ni siquiera fue, como que tiró una llamaradita el escape y propio de eso, el pontón agarró un poquitito de fuego, pero no fue nada, de hecho lo apagamos con agua acá antes de entrar el box. ¿Llegaste en el auto y saliste corriendo? No, no, y encima también hay un poquitito que salí corriendo, no tiene nada que ver, me bañé el auto normal y me vine acá al box. Hay que venir a la fuente, porque los protagonistas nos digan cómo fueron las cosas. Sí, nada, pero nada, todo bien, todo bien, por suerte pudimos tener un buen día. ¿El funcionamiento como el duelo? Funcionamos bien, bueno, también probando un poco todo este nuevo sistema de troca central, que era nuevo para nosotros, para todos, y la realidad es que funcionaron bien los autos, tanto el mío como el de Yonito, quedaron bastante similares en sensaciones, estamos bien con los dos, en mi caso falta mejorar un poquito más, pero bueno, venimos por un buen camino. En la escena hablaba yo con Juan Siciliano del otro lado de lo que fue la recordada fecha de la Pampa, de todavía donde fuiste un gran protagonista, después se mantuvo el buen nivel. ¿Están por ese sendero este año, Juan? Considero que sí, obviamente de lo que fue la etapa de playoff el año pasado, las últimas cinco fechas, terminamos con un buen funcionario del auto, del motor, del conjunto en general, y obviamente las expectativas para este año, cuando uno termina también el año anterior, son altas. También hay que entender que el TC es muy competitivo y todos trabajan para mejorar. Nosotros tuvimos un buen receso, pudimos trabajar mucho en el auto, hicimos modificaciones que creíamos mejor, así que dejando todo listo para tener una buena temporada. Ojalá que así sea, compartimos la temporada, gracias. Vale, muchas gracias. Agradecer a mi equipo por todo el trabajo de la pretemporada, a todos mis esponsos por bancar un año más, y bueno, esperamos tener un buen fin de semana. Ojalá que así sea. Gracias, Juan Tomás. Ahí está Juan Tomás, está Calambagni, trabajando en este momento con su tipo, y bueno, contando cómo fue eso del principio de incendio, y que no fue tan grave como yo les planteaba en el comienzo. Otra de las noticias del fin de semana es el bigote suyo. ¿Quién le dijo que le queda lindo? No, nadie, absolutamente nadie, pero no daba más la barba blanca. Me parece que no daba más porque me agregaba unos cuantos años. Así que bueno, ha sido uno de los comentarios de este viernes el tema del bigote. Sí, sí. ¿Quién le dijo que le queda lindo? Está bien, bueno, mire, mientras le guste a usted, le gusta a su mujer. Eso no va a importar. Claro, y sí, que también te pueden decir por compromiso que te queda lindo. No, pero que me hayas dado permiso para poder usarlo, eso le va a importar. Claro, claro, claro. ¿Alguno te va a decir bigotete? Sí, ya me dijeron. Sí, ya me lo han dicho. Negro, ¿tenés algo más por ahí? Si no, bueno, vendemos y después seguimos con más protagonistas que hay muchos. Dale, dale, vendé, vendé. Este término del repaso es impecable. La presentación de los boxes en esta primera línea, llegamos hasta ahí, hasta el equipo de Catalan Bain. Y bueno, el Ruzmet, el equipo de Mau de Medina, que se presentó el miércoles, estuviste allí en Arrecifes, también con sus cuatro autos impecablemente presentados. La novedad, los dos Camry, se habló mucho de Rossi y de su probable regreso al TC2000. No sé nada, me dijo Matías. Y no me pregunté porque si me pregunté te voy a decir eso. No sé nada. Así que bueno, eso nos dijo Rossi de su regreso al TC2000. ¿No sabe nada o no quiere saber nada o está esperando una reunión importante para en la semana decidir? Me parece que se puede dar acá la reunión, ¿eh? Sí, obvio. Se puede dar acá. Es que alguien me dijo, y tiene una reunión importante, o sea, hay una consulta importante para hacer. Sí señor, sí señor. Pero bueno, hasta ahora, por parte del piloto, y hay que creerle obviamente, eso no está cerrado. Se puede llegar a cerrar este fin de semana aquí en Vierna. Bueno, muy lindos están los Camry, con las tres estrellas, lo más importante, la petrolera, obviamente, y las tres estrellas que representan ahora la selección de fútbol campeona del mundo. Viscera blanca o vincha blanca sobre el parabrisas del auto de Rossi, vincha negra para que lo reconozcan en la tele, vincha negra para el Camry de Andy Hacos, y al ladito, obviamente en el mismo equipo, emparentado, el impecable Chevrolet 27 de Gastón Mazzacane, homenajeando a Silvio Gnett. Es realmente una muy buena decoración, rojo, negro y blanco y verde, por la petrolera que acompaña a Gastón Mazzacane, y un color mate. Este, un muy lindo auto, muy buena presentación para el auto de Gastón Mazzacane. Sigue el auto de Julián Santero, el bus del SSA, perdón, del LSA Race, en el equipo de La Hucha Campanera, el auto de Barlín, el auto de Candela, color tradicional, la Pantera Negra, para Kevin Candela, el auto de Matías Jalaf, el Ford de Jalaf, así están ubicados los autos del turismo a carretera, muy lindo el auto de Ugalde también, impecable la presentación, linda pintada las llantas, un color amarillo fluo, el auto de Emiliano Espataro, el de Niki Trosset, el de Facundo de la Mota, Sergio Aló, aquí viene Marquitos Landa en monopatín, atravesando la calle de boxes, y así llegamos hasta el último box, que como les dije, el año pasado era el primero, en este caso es el último, el de Mariano Werner, el Ford del Entrerriano, el subcampeón del turismo de carretera, pegadito al Ford de Werner, están los dos Torino, del equipo de Trotta, el de Landa que recién veíamos, y el de Juan Cruz Benvenuti, así están los autos presentados en los boxes aquí en Viedma, cuando en este momento recién, recién, recién está comenzando a caer la tarde, todavía hay luz solar, aquí se hace un poquitito más tarde de noche, una leve brisa y una temperatura ideal, tenemos en este momento en Viedma, después de una jornada muy, muy calurosa, ahora está lindo para pasear por la calle de boxes del autódromo de Viedma. Dale Negro, en un rato vuelvo contigo. Volvemos en un ratito con protagonistas, dale. Dale, dame cinco y vuelvo, dale a Viedma y voy con Cesarito Soyal y descargamos toda la información. Volkswagen ya llegó, está acá, vino para ofrecerte oportunidades únicas con beneficios exclusivos, accede hoy a tu próximo Volkswagen cero kilómetro, Polo, Taos, Amarok, llévalos con tu DNI, entrega asegurada, comunicate ahora y te asesoramos al instante a nuestro contacto directo, 1137-8294-00, somos concesionario oficial Volkswagen, comunicate, 1137-8294-00. ¿Tenés listo tu Renault para este verano? ¿Y qué esperás? Ahora en Renault podés financiar tus servicios, en 3 y 6 cuotas sin interés, y encima participás del sorteo de una bici Renault by Benzo. Nadie mejor que Renault para cuidar tu Renault. Pergaminoautomotores.com.ar Yo puedo participar del sorteo de la bici. En visionauto.com.ar miramos el automovilismo y a los autos desde un costado diferente. Seguinos. Marfer Autopartes Eléctricas. De Marcelo Fernández. Contamos con las marcas líderes en el mercado. Filtros Vega, kits de distribución, bombas de agua y correas SKF, baterías Moura y filtros MAN. Alcina 839 Pergamino. Teléfono 024-77-42-12-33. Marfer Autopartes Eléctricas. Servicio El Sauce. Sociedad Anónima. Roscas, transportadoras, cintas, reldreps, galpones, montajes, obras civiles, asesoramiento técnico, y obra llave en mano. Servicio El Sauce. Sociedad Anónima. Avenida Jauregui, Santa Inés. Teléfono 02477-43-77-85. Los saludo a Cesarito Sayal. Cesar querido, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo estás, Juan? Buenas noches para vos, para toda la audiencia. Bueno, un día viernes con mucha actividad, no solo a nivel nacional, sino también a nivel internacional. Había categorías que ya habían comenzado. Ayer lo decíamos, se viene desarrollando la nueva fecha del Rally Mundial. También hubo actividad por primera vez en este fin de semana para argentinos en el exterior. Así que, bueno, de todo eso les estaremos contando, sobre todo con Sacha Fenestras, que compite en la Fórmula E, que hoy ya estuvo girando, pero bueno, cuando vos quieras, vamos con el desarrollo de toda esa información. Hablame de Sacha Fenestras, lo tengo en negro el escano con más protagonistas en Viedma, pero presenta Plegamex, SRL, información de argentinos en el exterior, Te escucho con Fenestras, Cesarito, dale. Bien, la Fórmula E en este nuevo año, con estos nuevos autos que estéticamente no han gustado mucho, pero bueno, siguen evolucionando, y que por suerte, después de José María López, ahora tiene otro argentino, se trata de Sacha Fenestras, que hará la temporada completa, y es la primera vez que la categoría visita tierras indias, porque en India, justamente, en Giderabad, así se llama la ciudad, que están compitiendo por una nueva fecha, y Fenestras quedó a poco más de un segundo y medio de Sebastián Buemi, quien fue el más rápido de la jornada. Es la primera visita, en la Fórmula E a estas tierras del país de India, y tuvo su primera salida a pista, como decía Fenestras, cerró el primer entrenamiento en el puesto número 15, a poco más de segundo y medio de Sebastián Buemi, el francés que fue el más rápido, con el auto del equipo Emission Racing. Después de un retraso en el inicio de la sesión, todos los autos abrieron paso en el circuito callejero, que tiene casi 3 kilómetros, 2.853 metros de sesión, sin embargo, a pocos minutos de iniciada la práctica 1, Warline sacó una bandera roja, tras un gran impacto en la curva 18, volvió a estar todo retrasado, el incidente también inundó la pista, con algunos escombros que quedaron, y por eso el líder del campeonato es justo. El celular es mi herramienta de trabajo, y es una fuente inagotable de información, yo lo protejo con SeguroCell, de Ruz Seguros. Asesorate con un productor, o cotiza y contrata 100% online. SeguroCell, de Ruz Seguros. Hola, Selemes, quería contarle acá, si yo gané el balón de oro, por ser mejor en el campo, a Yerco hay que darle la tranquera de oro, porque ese Yerco Beach en el campo es el número uno, es espectacular. YercoCampos.com YercoCampos.com DN Yerco Beach y Asociados, el número uno en venta de campos. En sus manos están los mejores campos del país, sí, las tierras de la zona núcleo, son de Yerco Campos. YercoCampos.com 02473 430 850 Yerco Campos, en Colón y Ascensión. Quiero decirte que Yerco en el campo es el Messi de las inversiones. El rock sale de compras. Si te portas bien, puede que te traigamos algo. Espacio Publicitario. Baterías Gabino San Remo. Experiencia y calidad para una batería que dura, dura y dura. Baterías Gabino San Remo. Venta, carga, reparación. Llámenos de urgencia al 1553 1177 y te auxiliamos en el acto. Baterías Gabino San Remo. Visite nuestro local de ventas y reparación en Ameguino 1136 Pergamino. Baterías Gabino San Remo. Ciudad Volkswagen. Más de 10 años en Pergamino. Somos distribuidores directos de Volkswagen. El mejor precio de mayorista al cliente con excelente calidad. Todos estos años nos permitieron mejorar nuestro servicio ofreciendo el mejor asesoramiento técnico y mecánico de la mano de Ciudad Taller. Ciudad Volkswagen. Repuestos y mecánica. Gente de tu ciudad para tu ciudad. Ugarte 235. Teléfono 02477 444429 Pedegamino. Agrícola Noroeste. Líder en venta de maquinarias agrícolas. Años de trayectoria junto al campo. Una excelente atención y destacado servicio post-venta. Consultá con nuestros vendedores por tu implemento cero kilómetro. Agrícola Noroeste SRL. Ha sido nombrado concesionario oficial de la marca líder Case IH. En Colón. Acercate a conocer nuestros nuevos productos y servicios. En sucursales. Tandil. En Colón, Buenos Aires. Ruta Nacional Nº 8. Kilómetro 274. Y en Ferré. Avenida 9 de Julio 62. Seguinos en Facebook, Twitter y en www.agricolanoroeste.com.ar Montanari, concesionario oficial Ford en Pergamino y Zona. Conoceno es la línea SUV, Bronco, Territory y Kuga Híbrida 4x4 con entrega asegurada. Con plano Valor Ranger y Maverick. Totalmente financiadas a 120 meses con primera cuota de regalo. Bono de 100.000 pesos para gastos de retiro. Y bonificaciones especiales. Más info en montanariford.com.ar Seguinos en redes sociales, arroba montanariford.com.ar Lo seguimos escuchando a Cristian Ledesma, que está hablando con el negro Lescano. Dale. La categoría necesitaba y está bueno poder tenerlo. Los autos en lo personal creo que quedan hermosos con la llanta esta y la torta central. Y obviamente va a simplificar en el tiempo un montón de cosas. Se van a ver carreras especiales donde la mano del equipo, del mecanismo, va a ser fundamental. Sí, siempre fueron, digamos, las carreras con cambio de goma siempre fueron importantes la labor del trabajo del equipo. Pero, bueno, en principio hay que ajustar bien todo y cuando esté todo bien ahí recién se podrán hacer carreras especiales. ¿Se siente seguro el auto? Digo, con esto no cambia nada. No, no. Se comporta igual. Bueno, con la partida de Agustín Canapino y el conjunto que se ha formado, dijiste lo de Carlos Saltero, los cambios reglamentarios, tú parece indicar que vas a ser el hombre fuerte de la marca. Ojalá, o sea, por año y por cantidad, por experiencia, sí, sin duda. Pero, bueno, todo eso hay que representarlo y mostrarlo en vista. Ojalá lo podamos hacer. No te pesa recién discutido con Mauro y Mancilla porque tenés muchos años, ganaste campeonatos, no es un peso extra para nada. No, no me pesa, obviamente, es halagador. O sea, sin duda que a cualquiera le gustaría estar en ese sentido en mi situación. Pero es lo que te digo, nosotros lo tenemos que demostrar en vista. No las palabras. Cristian, escucha, tengo una incidencia. ¿Qué hacés para mantenerte así? Porque estás impecable. No trabajo. No, trabajo mucho. Trabajo mucho. Trabajo mucho en lo físico, me cuido. Hago todas las cosas que necesitan. Alimentación, alimentación, me cuido en la alimentación. Yo, obviamente, cuando por ahí tengo ganas, me como una buena milanesa con popa frita y bobo frita. Pero en el normal de los días me cuido bastante y entreno todos los días. Esto es impecable. Felicitaciones. Y compartimos el año de la creación norte. Bueno, ahí estaba el negro lescano con Cristian Ledesma. Negrito, te sigo escuchando desde Viedma con más protagonistas. Dale. Bueno, seguimos caminando los voces de Viedma y decíamos, hablábamos del que regresa al turismo de carretera Pisto, uno de los regresos importantes. Y en Reutemann, el santafesino, que presentó su auto el sábado anterior y, bueno, ahora ya lo está viendo en el box de lanzar competición. Ian, ¿cómo te va? Buenas tardes. Un placer saludarte. Buen 2023 para vos. Bueno, buenas tardes a todos. Bien. Con ganas de, ya que sea mañana, salir a pista. Pero, bueno, muy bien. La verdad que contento de estar de nuevo en la categoría, contento de estar de nuevo en el ambiente del TC. Es lo que más esperaba de poder estar de vuelta. Y, bueno, acá lo estamos haciendo posible. No sé si decirte que es como una revancha. Acá tuviste una buena actuación el año pasado con otro auto, con otra marca, con otro equipo. Pero demostraste en lo que estuviste el año pasado que estabas ahí para pelear arriba. Imagino que este año vas por eso. Sí, vamos por eso. Esperemos que sea un buen año, que podamos hacerlo completo como queremos. Así que, bueno, por ahora se está trabajando mucho. Creo que el equipo ha hecho un excelente trabajo para poder arrancar el año. Así que, bueno, creo que tenemos grandes chances de ser competitivos y dar pelés. ¿Qué referencia tenés de este auto, de esta Chevy? Estuviste probando, estuviste girando. Pero, bueno, la verdad llegará mañana. Sí, bueno, se hizo una prueba en La Plata en diciembre. Después de la prueba hubo algunos cambios reglamentarios. Así que creemos que nos va a favorecer un poco más. Esperemos que vaya todo bien acá y que salga un buen fin de semana. ¿Qué tal lo del sábado pasado? Allí con tu gente, que se llevó el auto, la gente contenta, porque Humboldt, bueno, vio de cerca tu auto de Tc Pista. Sí, la verdad que muy contento. La gente acompañó. Me ayudó mucho. Así que, bueno, contento de poder haberlo presentado una vez más en Humboldt y que esté toda la gente de la zona que siempre hace la mano. Más de 350, cerca de 400 personas, como siempre, acompañándote. Y del equipo, hablar de Diego Azar, con quien ya tenés relación, porque fue tu compañero de equipo en el top race y se llevaban bien así. Sí, la verdad que sí. Bueno, Diego me dio una mano muy grande para poder estar acá, junto a todo su equipo y a toda su familia. Así que, bueno, más que agradecido a él, a toda su familia también. Y, bueno, ahora seguir trabajando. Creo que el proyecto que se armó es muy bueno. La gente con la que encaró el proyecto es gente muy responsable y que trabaja muy con el hijo. Así que creo que tenemos buena estancia. Ojalá que así sea, que sea un gran año, un gran 2023 y que se pueda, primero, terminar la temporada y, como decías hoy, pelear bien arriba. Compartimos el año. Bien, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes y mandamos un saludo a todos. Bueno, dame tres y seguimos con más clasificando. Estamos hasta las nueve de la noche. Seguí toda la información del fin de semana a través de nuestras redes sociales. Podés seguirnos en arroba guión bajo clasificando que es nuestro Twitter y nuestro Instagram. Clasificando nuestro canal de YouTube donde están todos los programas diarios, todos los especiales. Sí, seguimos en redes sociales arroba guión bajo clasificando en Twitter y en Instagram y clasificando nuestro canal de YouTube. Dame tres y vuelvo. ¿Tenés una rosca falseada? ¿O un tornillo cortado? No reniegues más. Hernán Cristófaro te lo soluciona. Trabajos a domicilio a precios módicos. Teléfono dos cuatro siete siete seis seis cinco ocho cero cero. Transpare Camino. Transportamos cargas a todo el país. WhatsApp dos cuatro siete siete cincuenta y ocho doce doce. Teléfono cuarenta y tres sesenta y seis treinta y dos. Transpare Camino. Transpare Camino. Estamos en movimiento. Estamos transportando. Llegó el momento Zen. Aire Zen te cuenta que es la tienda holística con la mayor variedad de fuentes de agua y budas de resina hasta un metro y medio. Nos encontramos en Devoto y Pergamino. Seguinos en las redes. Instagram arroba aires guión bajo Zen Facebook y en la tienda online. Atención personalizada en WhatsApp cero once cinco tres uno cero seis ocho cero cero. Cesarito te sigo escuchando con más información. Bien a nivel internacional lo habíamos dicho que también sigue la actividad para el rally mundial en los caminos nevados de Suecia. El que perdió la punta fue Keil Robamper el joven campeón de la categoría que había comenzado dominando el Jardom que había funcionado muy bien el día de ayer. Bueno hoy no tuvo un gran día tampoco lo viene teniendo la marca en general y el irlandés Craig Green saltó a la punta en la segunda parte de la jornada con tres victorias parciales a lo largo de todo este segundo día con un muy buen andar Green intenta reponerse del no buen inicio de la temporada de Monte Carlo y ya el día de hoy en Suecia lo demostró tras ganar tres de los siete tramos de la segunda jornada y ubicarse muy bien en las otras parciales. Bueno 2,6 segundos con respecto a Tanak que era quien lideraba tras el primer tramo luego de lo de ayer el irlandés abrió la segunda parte del día con dos victorias parciales en fila lo que le permitió de entrada acomodarse en el primer lugar Tanak pudo romper la racha sumó su primera victoria de la temporada quedarse con el mejor tiempo en el tramo siete pero como decíamos luego se recuperó Brim para estar en los más altos de la general con el i20 con un Hyundai i20 nrally 1 es el modelo estableció en total hasta ahora 57 minutos 5 segundos 5 décimas para hacer el más rápido Octanak a bordo de un Puma rally 1 es el segundo a 2,6 segundos de la punta tercero es a Peca Lapis con otro Hyundai cuarto lugar para el mejor Toyota el de Elsie Evans quinto el campeón Robampera también con un Toyota sexto lugar para Nubil séptimo Luget la actividad del rally mundial va a continuar mañana con siete tramos más y se va a completar el día domingo con tres restantes el sábado la actividad comenzará a la hora argentina a las 4.05 y concluirá mañana cerca de las 14.30 ahora en nuestro país el segundo día y el más importante de este rally mundial de Suecia que domina el irlandés Craig Brink en la mano de Rutas del Sur volvemos a los boxes de Viedma con el negro Lescano dale Negrito estamos en los boxes de Viedma en la apertura del año para hablar nada más y nada menos que con el campeón de la categoría Manur Cera un placer saludarte buen año ¿cómo estás? ¿qué tal? bueno gracias por las palabras y feliz de estar acá iniciando una nueva temporada del TC en la provincia donde nací y donde tengo mis afectos y estrenando el uno que tanto costó se siente bien eso de campeón todo el mundo te nombra como el campeón del turismo carretera sí obvio que se siente lindo pero bueno es algo que que nos costó mucho y en definitiva que este año hay que trabajar fuerte para revaliarlo el objetivo de ser campeón de nuevo y para eso vamos a tener que poner mucho esfuerzo más por todo por lo que decís como siempre una gran pretemporada bueno cambios reglamentarios ¿cómo lo ves a priori al 2023 malo? sí un gran trabajo mío en la previa y de todo el equipo también en lo suyo en definitiva somos un equipo y cada uno trata de ponerlo mejor y hemos tratado de trabajar fuerte para para superar el nivel del año pasado porque entendemos que los rivales van a poner todo y van a intentar mejorar veremos cómo cómo se da el año lo de hoy fue bueno la verdad que no 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 estábamos un super nivel pero hay que ver mañana cuando todos pongamos lo que lo que tenemos que poner para para ponerlo mejor y ver dónde estamos parados ¿qué se probó? la prueba de hoy la excusa era la tuerca central pero imagino que todos aprovecharon para tirar el auto de la pista y ver cómo estaba si en nuestro caso ver un poquito cómo estaba y hacer algunos cambios para entender para dónde más o menos va el camino de la pista y demás y solo eso pero veremos mañana como te digo cuando haya tiempos y demás ver dónde estamos parados bueno dijiste enfocado a repetir el campeonato del turismo de carretera algo que ya conseguiste y que no es fácil clase 3 del turismo nacional camionetas tc pick up esas serán las otras categorías que vas a hacer si así es la clase 3 con el equipo Iván Saturni y las pick up con el making park bueno el objetivo es ser las 3 protagonistas y y soñar con ganar en los 3 campeonatos algo súper difícil pero bueno no imposible y y el objetivo máximo digamos va a ser ese Manu la última que te hago el cambio algo del auto con la torta central al manejo a la sensibilidad del piloto no cambia nada no cero cero por lo menos yo no sé nada se ven más lindos tengo que decir que sean más lindos los autos por lo menos a mí me gustan más y el tuyo lo primero hermoso sí muy lindo quedó muy lindo el auto y bueno por suerte con muchos responsos así que en cuanto al funcionamiento nada seguro se tienen que adaptar los mecánicos a ir a ir bueno esto en definitiva es más fácil pero que se tienen que acostumbrar y y en algunos cambios de 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 nos complica pero pero va a ser cuestión de un par de carreras que nos adaptemos a a esto y y creo que en definitiva al final es es dar un paso hacia adelante y por algo más moderno ¿no? te dije lo último y te mentí te aprovecho con dos más cortitas ¿cómo está la pista? ¿cómo lo encontraron hoy viernes? estaba yo desde el grupo A nos tocó empezar el cinde digamos y siempre hay un poquito de tierra que es difícil de sacar con otra cosa que no sea el auto y la segunda tanda un poco mejor llovinaba de rato pero bueno normal creo que los tiempos más rápidos fueron rápidos así que eso indica que que va a estar rápida la pista en mi caso sentí el auto bien no no con grandes tiempos pero sentí funcionamiento lógico y y confío en que mañana nos vamos a acomodar un poco mejor y la otra el año pasado representaste el país afuera en el exterior volverás a hacerlo este año ojalá me gustaría pero bueno todavía no tengo nada nada en concreto sin ir compartimos el fin de semana y el año campeón gracias vale gracias bueno hermano Lucera hablando con el negro lescano directamente desde los boxes de Viedma te dame tres más y vuelvo dale el rey de la selva tiene algo que contarte si te suscribís a un autoplan Peugeot en Granville obtenés miles de beneficios a medida que vas pagando tus cuotas y como si fuera poco si entregás tu usado como parte de pago lo dejas cuando retirás tu nuevo cero kilómetro tener tu Peugeot cero kilómetro nunca fue tan fácil mandá la palabra autoplan al 2477 cincuenta 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 y dos cincuenta y cinco y obtenés toda la información que necesitas encontrará una sucursal Granville en Junín Pergamino o San Nicolás www.granville.com.ar Lalo Pizano agradece a Rungevac Sociedad Anónima MC Ferretería y Perforaciones Hierrería Jerónimo e Hijos Transporte Veraldi de Wilde al país cargas en general Transporte Veraldi apoyando su piloto Cristian Veraldi Saludo muy grande a la familia Veraldi a Abel Veraldi bueno a Cristian va con los motores de Juanjo Tartara a partir de la próxima semana ya en la semana lo hablaremos directamente con él Saludo muy grande a Abel Cesarito te sigo escuchando dale Bueno tenemos que hablar ahora de lo que fue también el inicio de actividad para el MotoGP en este caso no es fecha sino que son las pruebas de pretemporada y con alguna que otra sorpresa porque el italiano Marco Vesecci que fue la referencia del primer test oficial en Sepano en Malasia el pupilo o los pupilos mejor dicho de Valentino Rossi porque están en su equipo en el equipo Money BR46 fue el más rápido en este primer día de actividad Ducati y Aprilia lo han destacado en esta primera jornada para los equipos oficiales y sus pilotos titulares ya que la referencia como decíamos fue Marco Vesecci con un tiempo de minutos 58 segundos 470 milésimas en el segundo lugar terminó Maverick Viñales con una Aprilia quedando a 130 centésimas en el tercer lugar se ubicó Nea Bastianini con la Ducati oficial quedando a 262 centésimas en cuarto lugar finalizó Jorge Martín con una Ducati del equipo Pramac quedó a 267 centésimas en el quinto lugar se ubicó el campeón Francesco Bahíaña a 387 centésimas en el sexto lugar Alex Espargaró séptimo Yohan Zarco octavo Fabio Dillán Antonio noveno Alex Márquez Márquez así se dice décimo lugar para Franco Morbidelli más atrás se ubicaron en el puesto 11 Cuartararo que probó distintos puestas a punto puesto 12 para Mar Márquez probando cuatro motos en el día de hoy una 2022 dos 2023 y algo nuevo con un paquete aerodinámico bastante importante por eso no se registraron tiempos de relevancia para él pero Marco Besechi como decíamos fue el más rápido en este primer día para el MotoGP en Zepan en Malasia en las pruebas de pretemporada Bueno vuelvo a bien Manegro te sigo escuchando dale de la mano de Rutas del Sur seguimos desde Vietma en los boxes en este caso del Rufmer Team el equipo que se presentó en Arreciso en la ciudad de Norberto Fontana y estamos precisamente con el piloto de allí Norber un placer saludarte ¿cómo te va? buen año ¿qué tal? muchas gracias y bueno un gusto de arrancar nuevamente una temporada más de tu único cartera y bueno nada menos quedarnos junto al equipo de Mauro Medina acá en el Rufmer Team cerquita te quedo cerquita al lado bueno ¿y cómo anduvo ese primer contacto? bien a priori bien contento la verdad el auto se mostró bien si bien no tiramos tiempo nada hoy fuerte porque asentamos frenos tenemos unos cositos que ajustar y cuatro vueltas dos en el segundo pero bueno sirvió para poder arrancar digamos y bueno ya mañana estamos todos más más fino para poder arrancar bien el fin de semana la gran novedad de este fin de semana y de este año de la tuerca central que nos puedes comentar creo que fue un cambio acertado porque bueno sobre todo para el cambio de neumático en las carreras porque bueno es lo que para el lado que fueron todas las categorías en el mundo prácticamente y creo que está bueno y aprovecho y te pregunto de tu experiencia nada que ver con lo que se está arrancando hoy sino que tiene que ver con lo de Agustín Canapino en Estados Unidos vos estuviste allí cómo lo ves cómo será el año qué pensás que se puede dar muy bien lo veo bien Agustín muy enfocado bien las cosas bien la verdad que anduvo muy bien otro día en la prueba lo seguí de cerca y estará a ocho décima de lo mejor con tan poca experiencia de reto auto de fórmula creo que fue muy bueno tal vez por ahí los que no conocen no se dan cuenta de lo que de lo que ha hecho que fue muy bien lo difícil será adaptarse a los OVA lo sé algo que vos conoces muy bien sí luego lo que tiene mucho respeto porque las velocidades son muy altas pero bueno seguramente tiene mucha gente que lo va a ayudar allá y creo que está por el buen camino ¿hablás con él porque decís eso de la gente que lo ayuda sos uno de esos? hablamos 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 lo que puedo me pregunto lo que puedo ayudar lo que pueda pero hay mucha gente con experiencia que lo va a ayudar y bueno hemos hablado tanto cuando probé en Sibling como cuando probé ahora me mandó las cámaras para que la viera un poco es muy inquieto que agarra de todos lados referencias y bueno la verdad que va a poner buen camino que sea un gran honor lo compartimos muchas gracias bueno gracias a vos su palazo se pegó en su momento Norberto Fontana en los OVA lo sé flor de palo bueno y la tiene clara el petizo dame cuatro dale y vuelvo Ruta del Sur venta de repuestos de camiones y acoplados reparaciones en general Ruta 32 a Rosario frente a Tanque Fangio teléfono dos cuatro siete siete cinco seis seis dos nueve nueve seguros para disfrutar seguros para cambiar este año más que nunca asegura tus vacaciones asegura tu embarcación con Río Uruguay seguros lanchas veleros yates cruceros y motos de agua cobertura de responsabilidad civil a personas transportadas y no transportadas incendio total o parcial y rotura de hélice seguros para embarcaciones de Río Uruguay seguros para más información llama al 0800 555 5787 o comunicate con tu productor asesor de seguros 0360 superintendencia de seguros de la nación cada 87 segundos sale un vehículo de nuestra planta de Zárate a partir de ese momento el tiempo se miden historias esto es Toyota 25 años produciendo en Argentina para más información consulta en toyota.com.ar servicio de volquetes renacer teléfono 1533 0000 volquetes renacer magnani 600 pergamino el negro el negro el escano que sigue caminando los boxes de bien manegrito ya bien de noche hermosa noche me decía el escano dale negro te escucho bueno Paco Arduzo ya despidiéndote de los boxes de bien más como ha sido todo y Paco placer saludarte buen año como estas hola Ale bien bien por suerte bien contento de arrancar un nuevo año este hoy no anduvimos tan rápido como pretendemos pero bueno nos vino bien las primeras vueltas para empezar a usar detalles con la puesta junto con el rumer pero todo nuevo hay muchos cambios y hay que adaptarse a todo eso bueno si ni hablar ni hablar un equipo nuevo para mi y eso lleva a que tengamos que pasar por estas situaciones de que no venimos con la puesta a punto fina pero bueno es lógico así que espero que podamos estar mucho mejor mañana hoy quedamos puesto 18 a un segundo de la punta a siete décimas siete décimas y media del segundo porque Cristian le hizo una buena diferencia con el segundo pero Dios quiera que mañana esas siete décimas con el segundo las podamos recortar así que en eso estamos enfocados ojalá que se pueda el tema de la tuerca central la gran novedad de este año que nos podés contar cómo anduvo nosotros bien creo que eso me hace pensar que va a haber más carreras especiales una cuestión de velocidad una cuestión de seguridad de las que no te gustan a mí me gusta más lo tradicional pero bueno si hay que hacer especial hay que hacer especial así que la realidad está en que creo que como una cuestión de seguridad ahora se va a poder hacer más carreras especiales producto de la tuerca tan grande la ves y el auto cuando sale patinando todos los mecánicos pueden tener mayor precaución y verla la tuerca central para correrla del tránsito del auto que va patinando las tuercas chiquitas desde un año pasado donde eran cinco tuercas en la llanta son muy chiquitas los mecánicos pueden no verla y que un auto salga patinando el enganche de una tuerca era una bala ahora me parece que eso se va a minimizar mucho el riesgo que se corría si bien nunca pasó nada porque tuvieron seguridad tuvieron prudencia los mecánicos los equipos no estábamos al centro de que ocurra ahora tampoco pero ahora hay menos posibilidades de que pase porque la tuerca central es mucho más grande que las cinco tuercitas chiquitas que ven en el pasado bienvenido en la materia de seguridad compartimos el fin de semana y compartimos el año Paco muchas gracias por estos minutos si, si me parece que en cuanto a seguridad es mucho mejor así que bueno espero que podamos que puedan funcionar todo bien con el tema de la tuerca central y ojalá que tengamos un lindo año con el RUFMED aprovecho y mandarle un fuerte abrazo a la audiencia a todo el equipo de la radio gracias por el respeto y espero que disfruten mucho de este automovilismo en el 2023 bueno ya vuelvo negro para ir cerrando desde los boxes de Vietma de la mano de Mobile que es telefonía celular 20 reparación de telefonía celular voy con vos Cesarito dale te escucho bueno hoy como recién lo contaba Ale y los distintos pilotos hubo pruebas comunitarias pero la hora de la verdad será en el día de mañana para el turismo de carretera mañana habrá bastante actividad tres entrenamientos y una clasificación la primera que da en pista será a partir de las 9.30 de la mañana con el primer entrenamiento luego a las 12.08 el segundo entrenamiento el tercero será a partir de las 2 de la tarde y la clasificación mañana a las 16.10 tengan en cuenta mañana 9.30 2.10 14 horas los entrenamientos 16.10 la clasificación el día domingo para el turismo de carretera habrá como siempre tres series ya es un clásico a las 9.40 a la primera a las 10.05 a la segunda a las 10.30 a la tercera y la final será a partir de las 13.30 bien Cesarito ¿qué más te queda? no si querés repasamos lo que será los horarios del TC Pisa que hoy no tuvo actividad mañana sí habrá también al igual que el turismo de carretera tres entrenamientos 9 de la mañana 11 de mediodía y a las 12.55 la clasificación para el TC Pisa para la tercera será a partir de las 15.35 y ya mañana va a haber competencias porque la primera serie será a las 17.15 la segunda serie a las 17.40 la final del TC Pisa será el día domingo a las 12.10 bueno el último paso por los boxes dale negro seguimos en los boxes de Viesma en la apertura del año del turismo carretera y estamos con Diego Ciantini hay cambios para vos Diego ¿cómo te va? buenas tardes un placer saludarte buen año sí, qué tal buenas tardes bueno, contento de este nuevo proyecto volver al JP así que contento un buen arranque de año con este primer día viernes positivo con algunas cosas que que tenemos que mejorar pero sobre todo las cosas todo muy positivo y bueno contento de estar acá sirvió para vos esto de la prueba de las dos horas de la prueba de la Torca Central para ir adaptándote para ir conociendo el equipo como así vos ves pero adaptándote al auto un auto que imagino le van a tratar de sacar todo el juego posible sí, sin duda sin duda un auto que que terminó con una buena una muy buena base como como fue todo el trabajo de Autín y bueno y ahora nosotros adaptándonos a la Torca Central a la a los cambios reglamentarios y bueno tratando de trabajar con eso así que contento fue un día muy positivo de pruebas en el cual este en los tiempos extraoficiales quedamos octavos y bueno la verdad que es un arranque muy bueno lo de la Torca Central a la sensibilidad del piloto imagino que no incluye mucho sino más bien al trabajo de los boxes al trabajo de los mecánicos y hablaste de los cambios reglamentarios eso sí imagino que es un punto donde hay que prestar atención para ustedes en Chevrolet sí es un punto en el que hay que trabajar que nos va a venir muy bien esa ayuda aerodinámica así que ahora hay que tratar de aprovecharla de usarla al máximo y bueno como bien decir lo de la Torca Central la realidad es que a nosotros no nos incluye nada en lo que es el manejo sí cambian algunas cositas de puesta a punto pero bueno más allá de eso creo que es una mejora que hace la categoría y que creo que suma la pista ¿cómo la encontraste en ese primer contacto? bien al principio la primera tanda del grupo A estaba bastante sucia que bueno lo lógico después de tanto tiempo de inactividad pero bueno rápidamente se fue limpiando y bueno como siempre lo recibe el mismo que la verdad que estamos siempre sentimos muy a gusto compartimos el fin de semana y también toda la temporada todo el año dale gracias a ustedes y bueno agradecerle a los J.P. Carrera por esta oportunidad a Gustavo Leo a todos los publicidades que nos acompañan en este proyecto y bueno esperamos tener un gran año bueno vamos por el final de la tanda dale ya estamos en el cierre para para cuidar tu vida si tenés un Chevrolet Classic o Celta del 2013 al 2017 no lo dudes detenete y en solo media hora cambiale el airbag sin costo en los talleres oficiales Chevrolet Fortecar agenda hoy tu turno en chevrolet.com.ar o al 0800 222 1827 vas a ganar seguridad y 5000 pesos para vos para para volver a arrancar seguro agrospray sponsor oficial Rusmed Team potencia tu rendimiento al máximo agrospray sistema integral de soluciones para el agro bien acompañado llegas más lejos agrospray punto com punto ar transporte esquifa S.A. la trayectoria nos respalda transporte esquifa S.A. si querés tener una mirada diferente del automovilismo y de los autos entra en visionauto.com.ar en pergamino volquete rocío teléfono 02477 429900 celular 02477 0247 15 6201 06 volquete rocío garantía y buen servicio en brague guzmán multidiscos líder en categorías nacionales y zonales desde molón buenos aires marrapodi competición todo lo que el auto de carrera y el piloto necesitan desde avellaneda buenos aires a todo el país señores estamos en el cierre negro desde viedma abrazo te espero el lunes con la mesa de los notables si señor ahí estaremos juancito un abrazo grande buen fin de semana para todos mañana a las 9 arranca la actividad para el TC Pista 9 y media para el turismo de carretera el lunes estamos con los ecos de lo que deje la primera fecha del año del turismo de carretera en viedma un abrazo grande para todos señores Alejandro Lescano desde viedma Cesarito tu cierre bien decíamos recién no solo en la Argentina hay actividad hay rally continúa la actividad en su este también